Y familia pues vamos a comenzar a hacer las papas asadas rellenas que son maravillosas, son riquísimas, facilísimas de hacer y lógicamente las vamos a disfrutar al máximo. No te quiero dar una de las que ya están preparadas, quiero preparar las dos, una para ti y una para mí y vas a ver que es sencillo y que nutritiva es esta receta. ¿Les parece si vemos los ingredientes? Adelante muchachos. Los ingredientes para preparar las papas asadas rellenas y gratinadas son 3 papas, 300 gramos de milanesa de res, 250 gramos de tocino de cerdo, un manojo de espinacas, un diente de ajo rallado, una rebanada de cebolla, 3 cubitos de mantequilla, una cucharada de pimienta quebrada, 3 cucharadas de jocoque, 300 gramos de queso manchego, sal al gusto y para complementar y servir, perejil picado. ¿Cómo que se te van antojando? Sí, la verdad yo soy fanático de la papa asada. Qué rica. Bueno, pues mira, las papas asadas, cuando tenemos carbón es una bendición, ahorita no tenemos carbón, entonces las vamos a poner en una vaporera y ya las cocimos muy bien. Ahora vas a ver qué cosa tan buena vas a comer en bien poquito tiempo. Ok. Mira, me voy a traer un cuchillo, me voy a traer una charolita y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a partir la parte de arriba de la papa. Perfecto. Sí, vea usted familia, es como una tapita de la papa, ahí vamos, está caliente y esto lo vamos a comenzar a depositar acá donde vamos a hacer el relleno, ¿sí? Qué rico. Ahora voy a tomar una cucharita y vamos a hacer como si fuera una canoa, vamos a ir sacándole a la papa la mayor pulpa que podamos sin agujerar las paredes. Miren, se hace un agujerito, un oído, la papa está caliente, ¿eh? No creas que está fría. Ahí estamos y ya quedó la papa lista para rellenarse. Lo mismo vamos a hacer con esta otra. Sacamos, ándale, ya me estoy quemando. Aquí vamos. Es lo que yo lo admiro mucho a las personas que se dedican a la cocina, o sea. Sí, ¿verdad? Que no sé cómo aguantan, yo me quemo muy fácil. Pues es la práctica, es ahora sí que tantos años en esto. Ahí estamos, familia, terminamos de agujerar las papas. Te voy a poner una en un plato, otra acá. Y esto comienza a ser parte del relleno. La carne, familia, cheque usted, ya la doramos. Con tantita pimienta, salecita, y la voy a poner como parte del relleno. Luego lo que vamos a poner es tocino de puerco. Que cheque usted esto. Lo doramos, quitamos la grasa y únicamente nos vamos a comer el sabor. Aquí estoy, miren, nada más. Vamos a poner el tocino. Luego vamos a poner justo mantequilla pura de vaca. Un pedacito. Vamos a poner espinacas. Cheque usted que ya cocimos, las partimos, y bastantes espinacas bien picaditas. Vamos a poner una rebanadita de cebolla. Y ahora vamos a poner jocoque. En lugar de crema, vamos a poner jocoque, que le da un sabor realmente encantador. ¿Me puedes pasar la pimienta y la sal, por favor? Y ahora vamos a poner, si quieren la ponemos aquí, por favor, queso manchego rallado. No, esto es verdaderamente algo maravilloso. El toque de pimienta quebrada, que nos da un sabor riquísimo. Y voy a agarrar una cucharita chiquita para poner la sal. ¡Qué virtud poder cocinar! ¡Qué rico, ¿verdad? Y, pues, esto lo vamos a mezclar. Y esto es realmente nuestro relleno. Imagínate si estará rico el relleno. Sí. Delicioso. Y lo que le sigue. Claro. Miren cómo las estoy rellenando. ¡Qué rico! Y esto queda exquisitamente delicioso. Listo. Y únicamente, pues, al final, te le quiero poner todo el detalle. Vamos a ponerle un tomatito. Y si me pasas las hojas de perejil, por aquí me las dejaron. Mira, acá las dejaron. Y vamos a ponerle una hojita de perejil. Y ahí está. Miren nada más qué presentación tan bonita en un abrir y cerrar de ojos. Miren nada más.